Lidia, tus reacciones están siendo filmadas Y se ha caído para abajo, qué maleta Como súper española Lidia, ¿de dónde has sacado esa chaqueta? Mi Dios, que tú vienes a casa y estás allí Qué pintón tienen Muy contento de estar con ellos Muy contento de estar con ellos Muchísimas gracias Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen Y para los que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy es un día súper especial Mirad quién hay aquí Para los que sigáis el canal de Seattle Esta es, bueno, pues sabéis que es Lidia Y para los que no la conozcáis es Lidia Es española y vivíamos las dos en el mismo edificio en Seattle Ella sigue viviendo allí Y... Por poco tiempo, esperemos Se quiere mudar también Y nada, está visitándonos Se quedan todos los fines de semana Llegaron antes de ayer, llegaron el miércoles Nos vamos No, acabamos de duchar, vestir y todo Que hemos estado básicamente toda la mañana trabajando No es que me pegue demasiado Pero la más práctica Y una a punto de cumplir los 30 Mira más que sea práctico Que que sea mono Así que... ¡Nos vamos! Luego llegamos a casa con Lidia Hemos ido a comprar unos tonos para merendar Hemos ido a tomar por saco en casi hora punta Hemos tardado un siglo Pero bueno, por fin estamos en casa Hemos traído merienda para Pao y para Jorge Bueno, para Pao y para Jorge Y para nosotros Hemos ido a un sitio de tonos muy famoso de Los Ángeles Creo que hay como dos o tres en todos Los Ángeles Uno en Santa Mónica, otro por Hollywood Y el otro no sé dónde está O si existe, no estoy segura Nada, nos hemos cogido un par de tonos Y ahora vamos a merendar Y luego vamos a ir a cenar a Venice Y vamos a dar una vuelta por Santa Mónica y por Venice Aunque no hace muy buen tiempo Mirad, está el cielo en modo Seattle Se lo han traído de allí Pero sí, os voy a enseñar los tonos Mirad, viene en esta caja Y mirad qué pintón tienen Hemos cogido este que es de menta y chocolate Este de cookie dough, de masa de galleta Y este es como de manzana Lo quería Lidia Este no es donut Pero a ella le gusta mucho Y hemos cogido estos Y el sitio se llama Sidecar Hoy es sábado 20 24 creo Seguimos juntas Mañana ya se va Lidia Y nos vamos a ir a pasar el día Primero vamos a ir a desayunar A Malibú Y nos vamos a ir a pasar el día A Santa Bárbara Porque realmente ellos son súper monos Que nos dicen No os preocupéis que hemos venido a venir a estar con vosotros Que ya hemos visto todo de Los Ángeles Porque ellos vivían en California Al norte, no aquí Pero... Y lo venía como cuatro veces Entonces dice Nosotros vamos a venir a estar con vosotros Y lo que no habían visto es Santa Bárbara Y entonces pues eso Hemos dicho Bueno pues vamos a pasar el día de Santa Bárbara Lo malo es que se han traído el tiempo de Seattle Y desde el miércoles que llegaron Está nublado en Los Ángeles Y en Santa Bárbara también va a ser Y con fresquito Sí, con fresquito Y el lunes hacía aquí 30 grados El caso es que nada Vamos a ir para allá Y vamos a pasar el día por ahí Y ya está En realidad Ese va a ser nuestro plan de sal Pingoneo, pingoneo Y comer Y comerse nos da bien Y comer nuestras excursiones a TG Max Hemos ido un día Pero no llevamos la cámara Hemos ido un día Pero no llevamos la cámara Y no llevamos nada Y no llevamos No, no compramos nada No fue un... Había mucha cola Sí ¿Verdad? Sí Que ahora os voy a ver el vídeo de hoy Suscribíos al canal Si no estáis suscritos Ir a ver todos los vídeos De los que ha salido Lidia en el canal Que ha salido en un montón Sí Ha salido uno Que nos fuimos a buscar apartamento Para ella en Seattle Que por cierto Muchos creéis que Lidia se mudó Pero no se mudó Al final no me mudé No se mudó No porque no nos dejan Básicamente O sea, no les dejan los del edificio Les dejan si pagan como dos meses Así que están esperando Que se les acabe el contrato Pero bueno Hay vídeos eso Hay vídeos buscando casa Hay vídeos lleno de compras Hay vídeos lleno de camping Sí Ya no me olvidé de todo Sí Hay un montón de vídeos realmente No sé Vídeos que tú vienes a casa Y estás allí La instalación del espejo Cuando colgamos el espejo negro Hay un montón de vídeos Tío En realidad Lo que pasa es que yo estaba peli roja Yo también Estaba peli roja Primero estaba rubia Y luego estuviste peli roja Y ya estaba peli roja Así que bueno Eso Que vayáis a ver los vídeos En los que sale ella Que siempre nos lo hemos pasado muy bien Y ya está Nos vamos Nos vamos Venga Vamos cariño Ya estamos en el restaurante Hemos venido al Real Coconut Y al Real Coconut Y está el que vine con Rebe hace un montón Hemos venido a desayunar aquí Y mirad Les he recomendado que se pidan Lo que me pedí yo Con el matcha Que el banana breve este De coco y chocolate Que está increíble Y nosotros nos hemos pedido Para compartir Para hoy un plato salado Y un plato dulce Ahora os lo enseño Hemos bastante hambre Porque son los un típico de la mañana Ya solo nos hemos tomado Hasta mañana el café Pero se está en la gloria La terraza es súper mona Mirad que buena pinta Los pancakes Los hemos perdido con Creo que la harina es de plátano O algo así Llevan plátano y coco Y luego este bagel Y ellos han cogido un burrito Y ahí una quesadilla Y aquí el banana bread Este que está increíble Buen profit Vamos a dar un paseito Por el centro comercial este Y ya nos iremos Para Santa Bárbara Ya estamos en Santa Bárbara Primera parada Como siempre El presidio Mirad la chaqueta que lleva Lidia Lidia ¿De dónde has sacado esa chaqueta? Tuya Te la regalé cuando me fui de Seattle Me hace ilusión verla Y el traje que llevas Lo compró conmigo también Cuando yo vivía en Seattle ¿Verdad? Sí Lo compramos en Pijimax Sí Le he puesto bastantes Este es comodísimo Al final ha mejorado un montón el día Ha salido el sol Yo me he quitado la sudadera y todo Y hemos venido en el coche Cantando y bailando casi Sí Todo el rato Sí Tengo que dar un paseo por aquí Y echar la tarde aquí Ojalá no empeore el día Hace fresquillo Pero al menos me ha salido el sol No ¿Qué pelea esta? A las pelotas del mundo le pertenece O sea, pelota no es tuya, Gigi Están aquellos allí jugando al juego ese de la pelota Y Gigi quiere cogerla Mirad qué gustito está la gente toda sentada aquí al sol Literal, tomando el sol, jugando con amigos Aquellos han traído todo el set Como nosotros cuando vamos por ahí Las neveritas y todo Me encantan las casitas Son como súper españolas Y luego con los cactus así grandes Me parecen súper bonitas Mirad qué rosales más bonitos tienen aquí Estas de aquí son enormes Voy a poner mi mano al lado para que las veáis Súper, súper grandes Y la he visto desde aquí Mirad qué guay Mirad qué guay Estuvimos paseando por Santa Bárbara Y teníamos mucha sed Y hemos venido a tomarnos algo Creemos que nos van a obligar a pedir comida Porque ha sido sentarnos Y antes de la bebida Nos han traído dos salsas y unas chips Y yo estoy súper contenta Porque ya sabéis que a mí me encantan las chips No tenemos nada todavía de hambre Que le hemos esperado a que sean las seis o así para cenar También son las cuatro y algo Así que bueno, eso Vamos a comer chips Nos vamos a tomar ellos un mosquito y yo una cerveza Y no sé si pasearemos O si estaremos aquí bebiendo Pero muy contento de estar con ellos Todos se han pedido mojitos Y yo me he pedido cerveza Me he pedido el tamaño pequeño Mirad qué pedazo de troncobonco me han colocado Hemos terminado el cenar y ahora ya sí que vamos con las chaquetitas y todo Estamos dando un pase Y ya se está poniendo el sol Cernos un helado Que Pau y yo hemos compartido Una quesadilla A posta Para tener hueco después para el helado Así vamos a bajar un poco la comida Esperar a que se haga de noche Y ya no volvemos para casa Pero hemos estado súper a gusto El sitio se llamaba Flor de Maíz Por si venís a Santa Bárbara Súper rico y súper a gustico La verdad Y está justo en el paseo marítimo No, no, no Me pongo las... Que no pasa nada ¿Qué te pasa? Que he hecho así y no lo he comido Y se ha callado para abajo Qué paleta Ha llegado el momento más triste Ya hoy es domingo Y se van esta tarde Sale el vuelo a las 5 Ahora mismo nos hemos hecho un batido Hemos extendido las sábanas Que pusimos la lavadora Nos hemos duchado todo Siento que no estoy grabando Un montón con Lidia Pero la verdad es que estamos Pues eso Todo el rato de conversaciones Que en realidad No estamos haciendo muchos planes Nada más que estar juntos Y pues también estoy disfrutando de eso Pero bueno Os voy a grabar también hoy El plan que hagamos Cómo lo llevamos al aeropuerto Y supongo que luego la vuelta a casa Que será triste O sea ya hoy estamos todos un poco tristes Hoy nos ha pasado súper rápido Eso que llegaron el miércoles Por la noche A las 10 de la noche Pero eso Han pasado 4 días Volando Así os visto y no visto Estamos en el coche De camino a donde vamos a desayunar Vamos a desayunar En un restaurante En el que Pau y yo Tenemos un montón de ganas De ir Antes de mudarnos a Los Ángeles Porque es bastante conocido De aquí de Los Ángeles Y nunca hay mesa Bueno pues hoy Para celebrar la despedida Con Lidia y Jorge Hay mesa Y tenemos mesa Eso en una hora Y antes de eso Como que No está en Beverly Hills Pero pasamos por Beverly Hills Para ir al restaurante Vamos a pasar por Rodeo Drive Que es la calle esta Donde está el Hotel de Pretty Woman Y están todas las ciendas de lujo Que está así como muy cuidadita Así que también Voy a aprovechar para enseñarosla Y nada Y después del restaurante Que se llama Zinke No sé si alguna Lo conoceréis Pero es bastante 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 conocido Y eso Y estoy súper ilusionada Con que podamos ir Porque literal Que nunca Incluso cuando estuvo aquí Que intentamos ir Nunca hemos cogido Sitio Los cochecitos Mirad la entrada de Cartier Con las sombrillitas Y todo Para que si tienes que hacer cola Que tienen ahí Se preparado para las colas No te dé calor Qué gracioso Mirad las colas En Louis Vuitton Gucci también tenía Una super cola Ya hemos terminado La vuelta por Rodeo Drive Y ahora nos estamos dirigiendo A alguna calle random A ver mansiones Desde el coche Básicamente Vino, 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 vino Tú, qué coche ¿Cuál? ¡Hortera! ¡Para aquí! ¡Vamos! Es que por esta zona Hay un montón de cachazos ¿De qué color lo quieres? Tiene un tiempo grabarlo Porque pasan por este Es que ha pasado ¿Era un Ferrari? Sí Un Ferrari holográfico Se llama eso, ¿no? No sé Como que tienen todos los colores Dependiendo de cómo le dé la luz Se ve más rosa Más azul Más verde Más plateado Muy hortera Era bastante hortera Sí Mirad que monada Preciosidad de jardín Ni cagando dinero Se puede tener una casa Qué depresión Qué horroroso No sé Es una estrella de Gordanda Es que cuando tienes tanta pasta Perdes perspectiva Dice Jorge Sí que cuando tienes tanto dinero Pierdes la perspectiva Ya, por cosas extrañas Pierdes el gusto, ¿no? Sí, por eso hay gente que dice Yo, a mí lo que me gusta ahora es Chapar mi váter en oro Eso es lo que me mola Ya está Mirad esta en plan palacio Y esta Qué barbaridad Ya ves Lidia, tus reacciones Están siendo filmadas Sí, pues No sé qué más reaccionas Que me da mucha rabia Que la gente tenga tanto dinero Te repartan Mirad esta que cancela Para entrar ¡Bum! ¡Hola! Se ha preguntado por traerme a mi casa Ya llegamos al centro comercial Estamos en la cola Para entrar al parking Me hemos pedido Lidia y yo Unas mimosa Aquí una Coca-Cola Y allí una cerveza Pero esto es Total de branch De despedida Mirad me he pedido un bocadillo típico Que lo he visto en la foto Y digo es que parece España De huevo, tomate, mayonesa y lechuga Aquí esto no lo ves tanto Es pan de sándwich O pan de hamburguesa Pero no es Todos ellos han pedido hamburguesa Literal que lo suyo Tiene mucha mejor pinta Que mi bocadillo Beyond Burger Y la suya sí que es de carne Son diferentes De las carnes Y ahora estamos otra vez En los sitios de los cheesecake Mirad que pinta ¿Qué tal? ¿Qué? Estamos ponados aquí A ver Lidia Tú querés la pastelera ¿Qué te parece? Muy bien Está muy bueno, ¿verdad? Mirad que buena pinta tiene por dentro Es cheesecake cocido Está muy bueno Ya vamos llegar al aeropuerto No queremos que os vayáis Ya se está despidiendo Y... Ya Se ha hecho muy corto esto La verdad ¿Más cuatro días no? La verdad es que sí Aquí está muy corto esto La verdad es que sí Entonces, eso nos lleva a la misma La verdad es que sí publication El informe No queremos que sí Describo No queremos que sí TienesLa La verdad es que sí No queremos que sin No queremos que sí No queremos que sí Quédes Tienes No queremos que tú No queremos que Tienes Ustedes Tienes En un riesgo Tienes Bueno, venga, ya está, se acabó la nostalgia Oye, cuando estoy con cuidadito Darnos fotos del recuerdo con Neo Un poco Adiós, chao Buen viaje, vosotros también Adiós, corazón Hablamos, bueno, hoy o mañana, ¿vale? Sí Adiós Chao Acabamos de llegar a casa, estamos reventados Es típico que eso, con las mimosas La hamburguesa El solecito Y todo el fin de semana que no hemos parado Yo ayer me acosté tipo 12 y poco, pero ellos se acostaron a las 2 y media de la mañana Así que si yo estoy cansada No quiero imaginar cómo está Bau O cómo están ellos que decían que les apetecía Súper poco irse al aeropuerto Y bueno, siento que grabar súper poco estos días Con Lidia, la verdad es que teníamos mil ideas de vídeos Queríamos hacer una cosa en el jardín Y queríamos ir de tiendas Y en realidad hemos ido, pero Bueno, hemos ido a un tijimax Y después están sobre la marcha Y no sé No he grabado tanto Pero he disfrutado un montón Tanto que me da muchísima pena que se hayan ido Me pasa como con Kike Que te quedas como que Te falta algo, te da mucha pena Pero bueno, eso Lo hemos pasado súper bien Ellos ya están casi O sea, ya están en el avión Porque casi está para despegar En diez minutos Ha sido unos días perfectos Para desconectar Antes de las semanas que nos esperan El tiempo no ha sido el mejor Pero bueno, ya les he dicho Que tienen que volver Para vivir de verdad El tiempo de California Y ya estoy Y ahora me voy a poner a Ya me dejé las sábanas tendidas Y todo Pero me voy a poner a aspirar Y a fregar el suelo Voy a darles también A su cuarto de baño Limpié el polvo y todo Antes de que viniesen Así que eso no me importa Pero los suelos Tipo lavadora Y su baño Dejármelo limpio Para así ya Pues eso Estas semanas que van a ser Un poco De no parar Tenerlo todo hecho Y eso es lo que voy a hacer ahora Realmente la habitación Como veis Se ha quedado Más o menos recogida Hemos quitado Todas las sábanas Ya están limpias Me falta guardar esto Colocar los cojines Voy a abrir un poco aquí Y ahora que vintecito entra Que están haciendo unos días Súper raros Y ya está Dejo esta habitación limpia Friego los suelos Y ya lo tengo todo hecho ¡Súper raros! Me acabo de poner una kombucha Terminamos de limpiar en casa Fuimos a dar un paseo con Gigi Y ahora estaba viendo en el sofá Vídeos en Youtube Me he puesto esto Porque vamos a preparar Pizza para cenar Que ha ido Pau a coger Cuatro cosas al súper Voy a aprovechar para cerrar aquí el vídeo Porque ya no vamos a hacer Absolutamente nada más Estoy súper emocionada Con que esta semana Sí que sí que sí que sí Sale el cuento de la criada Y eso Ahora no sé qué vamos a ver Ya hemos terminado The Crown Supongo que veremos igual Alguna peli Porque cuando no tenemos series Los fines de semana solemos ver pelis Hoy le decía a Lidia Qué pena que vivamos tan lejos No sé cuánto Y me dice Tía no Vivimos a un vuelo de dos horas No vivimos tan lejos Y es que ella es súper positiva Siempre como No sé Lo puse por Instagram Me gusta mucho estar con ella Porque siempre está como Feliz Sonriendo Todo le va bien Es como una persona que Si tienes un mal día Te lo convierte en un día bueno Y no sé Me da pena Porque me hace pensar Pues eso Que nos conocimos en Seattle Y podíamos habernos conocido Mucho antes O qué pena que yo me haya mudado Justo cuando Pues eso No había pasado ni un año De habernos conocido La verdad es que Mantenemos muchísimo la relación Hablamos prácticamente Todas las semanas Y esos seis meses después De habernos mudado Ya ha venido a vernos Hemos hablado de que Nosotros tenemos que Volver a Seattle En algún momento Que ellos tienen que volver aquí Porque no han vivido El sol y el tiempo de California Le ha hecho bastante regular el tiempo Nos ha pasado muy bien Así que bueno Espero que vosotros también Hayáis disfrutado de este Mi resumen de estos cuatro días Dejadme en los comentarios Los que conocéis a Lidia Desde Seattle Desde que la conocí yo O desde el verano Que fue cuando más planes Hicimos juntos Porque es que yo justo La conocí cuando Cerraron la ciudad Entonces la conocí Pero no empezamos A hacer cosas juntas Hasta dos meses más tarde Y nada Que yo os mando un beso Súper grande Y que como siempre Nos vemos en el siguiente Chao